En la segunda guerra púnica se dio la famosa batalla de Sama. Para poner el contexto, Roma aprovechó que Aníbal estaba avanzando por Italia y decidió atacar la región de España. Al mando del ejército romano estaba el general de Sipión. Rápidamente se hizo con la ciudad cartaginesa de Útica y se dirigió hacia la capital Cartago. Al ver que la capital estaba en riesgo, el senado cartaginés le ordenó a Aníbal regresar de Italia para enfrentarse a esta amenaza y ambos ejércitos se enfrentaron en el 202 a.C. en la batalla de Sama. Cada bando contaba con un ejército de entre 35.000 y 40.000 hombres. Aníbal formó a su ejército con tres líneas de infantería, sus veteranos incondicionales en la retaguardia, la caballería en los flancos y 50 elefantes de guerra al frente. Los elefantes tenían la misión de aplastar las líneas enemigas y crear brechas para dar paso a la infantería. El general romano de Sipión también puso la infantería en el centro y la caballería en los flancos. Organizó a sus soldados en tres líneas pero dejó corredores entre la infantería para que los elefantes de Aníbal ingresaran en ellos y así poder evitar la carga directa de estas bestias. La batalla comenzó cuando Aníbal hizo avanzar sus elefantes de guerra contra las filas enemigas. Algunos se estrellaron en las filas romanas pero la mayoría de los animales corrieron por los callejones, asustados por las bocinas y cuernos que Sipión hizo sonar a todo pulmón. Cuando los elefantes llegaron a la retaguardia fueron atacados por las jabalinas romanas. Esto provocó que las bestias cartaginesas fueran guiadas hacia el exterior del campo de batalla. Claramente los elefantes no resultaron como pensó Aníbal, Sipión fue astuto y se adelantó a la jugada. Continuando con la batalla, la línea frontal de Cartago contuvo por un tiempo el avance de la infantería romana mientras que la caballería de Cartago se vio superada en los flancos. Las dos primeras líneas de infantería cartaginesas terminaron arrasadas y la caballería romana atacó a los veteranos por la retaguardia. Las formaciones cartaginesas perdieron el orden y se desintegraron. La buena estrategia de Sipión provocó el declive de la épica trayectoria militar de Aníbal Bar.